Muchos de los inversores se están preguntando si en los niveles actuales en los que cotizan las bolsas y tras los fuertes descensos vistos ayer, se avecina una fuerte corrección en el corto plazo en las plazas tanto europeas, asiáticas o americanas. En el caso del IBEX 35 destaca César Noez, analista de TraderWatt, que ayer marcó nuestro selectivo una figura correctiva de importancia, algo que confiesa no le extraña pues si tenemos en cuenta las subidas experimentadas en la última mitad de diciembre y la proximidad de niveles cercanos a la resistencia de los 9.900 puntos. A corto plazo dice César Noez que será interesante ver hasta dónde llega la corrección y sostiene que no le extrañaría que busque rellenar el GABA alcista que se dejara el pasado 19 de diciembre en los 9.443 puntos, pero si están echando mano a sus carteras y les está entrando el miedo no se alarmen porque desde el Insecurity le dicen que nuevos recortes de producirse serían una clara oportunidad para diseñar su cartera de cara a 2014. Por último y desde el Frente Macroeconómico acabamos de conocer el desempleo de diciembre en España que ha bajado en 107.570 personas según confirman los datos del Ministerio de Empleo filtrados ayer. Esta cifra supone el mejor dato de empleo de los últimos 15 años en España y sitúa la cifra total de parados en los 4,7 millones.